qué tal gente muy buenas tardes hoy queda tres de una vida reseña de optimus para nada más y nada menos que el líder auto por excelencia en esta ocasión en su versión de transformar suite desde sus transformas que no se transforman pero la verdad es que no me molesta para nada miren en esta cajita de color rojo obviamente los sueltos en el suite que tiene muy buenos detalles esa venta del cartón para un lado cuenta con algunos accesorios en esta ocasión cuenta con lo que solamente la mata de dirás lo que es un detalle que me encanta viene con su ya clásico rifle con su hacha de nervio y manos intercambiables antes de entrar a revisar cada una de ellas vamos a revisar la figura pero que nada vemos que tiene un muy muy buen nivel de detalle me agrada bastante el hecho de que no se transforme no me molesta para nada hay mucha gente que lo ve como algo malo pero si buscas una representación del personaje de lo que viste en la serie animada este es una muy buena opción ya que obviamente la ciudad transformable no es mala de hecho es muy buena y no se ve completamente como lo que viese en la serie ya que habitan los humanos se transforman hay ciertas partes del robot que en las series de desaparecen obviamente para el modo del modo vehículo al modo a modo robot hay partes del vehículo que desaparecen porque no no se van no se van para ningún lado que trasplado eso a la figura de acción pues si se ve toda la mochilota que es lo clásico que tiene nuestra forma es ahorita viendo la figura otra vez vemos que está perfectamente articulada puede subir la cabeza tiene girar los 360 grados también puede darle vuelta o girar los hombros igual 360 grados subirlos hasta ahí un poquito de imperio por su chimenea este separarlos del cuerpo es todo lo más que se puede tiene articulación en el codo en delante brazo en la muñeca este es lo mismo en el otro lado la cintura puede girar completamente los pies pueden hacerse hacia afuera hacia adelante hacia atrás este puede girar esta parte de este corte en el muslo tiene doble articulación de rodilla que prácticamente puede ser que se toque un espalda entonces bastante bien en el pie por la forma de tiempos esta es padradísima pero puede subir bajar girarse un poquito hacia afuera me impide un poquito por los paneles que tiene óptimos no esté y obviamente tiene un detalle que me encanta más que se puede abrir este panel y estos paneles de aquí con un poquito de cariño obviamente para poder poner la matriz de liderazgo que entramos a ver me encantan los colores que tiene me encanta que tenga su encina autobot aquí me encanta que no son stickers porque los stickers stickers tienes para saber del cinturón tienes ojos azules como se ve en la caricatura por la parte de atrás vemos que tiene está no tiene mucho detalle pero se ve perfectamente bien o sea que tal cual como se veían a ser animadas este vamos a entrar cantar así con los accesorios que es un plus empezando por mi favorito bueno que es la tan menos sacando los que se pongan los que existan un poquito atorados vamos a una pequeña pausa para sacar los accesorios listo aquí tenemos su hacha de nercon este se ve perfectamente bien está hecho en un plástico suave flexible las manos en una mano bueno dos manos relajadas tiene una mano donde está señalando y tiene una mano de agarre me imagino que es perfecta para la pistola me imagino mal porque no no quedan vamos a pasar en ésta perfecto perfecto y obviamente mi accesorio favorito la matriz de liderazgo si podemos hacer un poquito de esta cosa porque está es muy pequeñita tiene muchísimos detalles para hacer de ese tamaño para ponerla en su lugar debatido volvemos a ver el pecho creo que es pecho se se pareciera que sea la punta de madrazos y se le pone aquí y aquí tiene la forma prácticamente la matriz únicamente para llegar a insertarla obviamente empecé que tiene una su chiste ok muy bien si se fijan tiene aquí como un pequeño chipotito aquí arriba en la matriz que se debe ir hacia arriba para que entre perfectamente bien porque si no se atora aparentemente y pareciera que eso ayuda a que se mantenga en su lugar y no se caiga vista y era más cerramos ahora sí y se ve perfectamente me encanta este detalle que los cristales sean de un color lúcido o sea que no son azules deja y para esto cambiar de manos solamente según la caja porque no está instructivo solamente hay que sacarlos te quitamos bien con los brazos de puño por default y le puedas poner aquí puso gacha de enervo se ve se ve bien bastante bastante bien ya que en la mano derecha le podemos poner una mano de agarre las manitas vienen articuladas también es algo que se me olvidó comentar o sea no sólo pueden generar unas que están puestas 300 desentregados sino que pueden hacer arriba hacia abajo ya que estén en un bollo y es lo mismo con todas las manitas de repente siento pavor al estrener las y pareciera que se van a romper están en prácticamente un plástico suave no es de mala calidad pero si me da miedo a romperlas y aquí ya nada más este le puedas poner así su su rifle de asalto y está perfectamente bien es y lo agarra bastante bien este italiano pero no también haciéndome quedar mal en la red y últimos porquería dispensen que menos de tanto se ve bien ya me encanta aunque se crea tripli ya se ve super genial así vamos a retirar este otro accesorio me gusta también los detalles del reflejo no es completamente negro este tiene algunos pequeños y la cámara pequeños toques en tonedad gris y esto no tenemos explicación de pintura de ponerle aquí en este otro lado a entrar en buena por favor listo ya quedó bien si tira la por favor tira la no sostiene bien su arma serán detalleros el nombre de risa un poco yo ya tenemos armas de puño tiene tres puños en la mano así como de gancho o sea no creo que está en buena tiene alimentadas de madres porque y las otras manos señalando que no vamos a utilizar para nada yo personalmente prefiero dejarlas y con las manos son relajadas pero me agrada como se ve vamos a pausar poquito y después de forcejear un poco con la figura si me di cuenta que la mano quería que no era para agarrar si es para agarrar este revisé la cajita aquí en la caja es la que tiene la mano que te sugiere no viene con ningún instructivo eso es algo que me desagrada en este porque pues si batallas para algunas cosas ahí pero con la mano con esta mano que pensaba que no si agarra perfectamente bien en buena perfectamente la la pistolita inclusive el dedo queda en el gatillo eso es algo genial este inclusive bastante bastante bien lo malo es que esta mano es muy rígida y el edificio es muy pequeña para la pistola entonces tienen que tener cuidado para evitar volarle un dedo a óptimos porque cada dedo viene por separado este pero eso pues no hay otro problema las manos relajadas son solamente son manos relajadas en general es una muy buena figura si me preguntas si te la recomiendo pues si la vez me agrada bastante me gustó mucho nivel de detalle y los accesorios me encantaron este personalmente pero yo creo que estos son los actores con los que voy a dejar a mi óptimo sprain y para hacer una pequeña comparación rápida de tamaño este es como de unas 37 pulgadas pero vamos a una comparación aquí ya tenemos al lado de chop way clase de guardia de transformers cyberverse también en clase warrior y de leonardo de las tortugas ninja de las figuras de dos mil doce y ya por último para terminar este vuelvo a repetirlo si está recopiendo esta figura bastante no se transforma pero aún así si buscas una figura que represente muy bien lo que fue óptimos g1 de la serie esta es una opción perfecta tiene una gran cantidad de articulaciones este perfecta posibilidad buenos accesorios es como un pequeño masterpiece prácticamente todo lo que hacen en la complicada ingeniería de transformarlo y horas de sufrimiento pero aún así es una buena opción es que están a precios accesibles me parece que esta colección salió también este lo que fue así chitor megatron son web y óptimos pero no y no recuerdo quién más por los controles que se ven a la mente voy a tratar de conseguir a megatron más son web si los conseguimos daremos su review respectiva en el canal y por lo pronto yo creo que sea todo obviamente agradezco mucho a la gente que se ha suscrito recientemente al canal este si llegamos a los mil yo creo que hacemos una review de todo lo que tenemos en colección y por lo pronto será todo ya saben si tienen alguna duda o comentario que no dicen la mía háganmelo saber yo trato de leer y responder todos y cada uno de sus comentarios gracias